Hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un colgante y un lladero en madera utilizando la técnica del puntillismo espero que os guste los materiales que vamos a utilizar son discos de madera para manualidades que estén agujereados pintura acrílica negra y de colores variados punzones de varios tamaños unas anillas para llaveros un cordón negro o de otro color comenzamos pintando nuestro disco de madera con pintura negra nos podemos ayudar con un palito de madera para sujetarlo lo pintamos por las dos caras ahora que la pintura ha secado vamos a buscar el centro del disco recortamos un círculo de papel de la misma medida que nuestro disco de madera doblamos por la mitad y otra vez por la mitad ponemos nuestro cuarzo de papel sobre el disco y marcamos el centro comenzamos haciendo un punto de tamaño medio en el centro seguimos haciendo 12 puntos de tamaño pequeño alrededor del punto central ahora hacemos puntos con un tamaño un poquito más grande entre cada dos puntos uno volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho anteriormente lo único que va a variar es que iremos cambiando a un tamaño de punto más grande en cada vuelta de esta forma conseguiremos el efecto espiral ¡Buen placer! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ahora vamos a utilizar un montón de dientes, porque tenemos que hacer puntitos muy pequeños entre los huecos que nos quedan sin puntos. En los huecos que sean más grandes, hacemos dos puntitos. Y aquí, que los huecos son más grandes, hacemos tres puntitos. Estos últimos puntitos los hacemos con el puntón de punta más pequeña. Así ha quedado ahora el siguiente diseño. Comenzamos con un punto de tamaño medio en el centro. Y ahora, ocho puntitos de tamaño pequeño alrededor del punto central. Seguimos haciendo puntos con un tamaño un poco más grande entre los puntos que tenemos hechos. Y en esta vuelta, puntos el doble de grande. Ahora, con un punzón de tamaño pequeño, hacemos puntitos alrededor de cada punto. Seguimos con puntos más grandes. Ahora, con una sola carga de pintura, hacemos puntos desde abajo hacia la derecha. Así irán disminuyendo de tamaño. Ahora, lo mismo que antes, pero hacia la izquierda. Y ahora exactamente lo mismo, pero con otro color. La gama de colores que estoy usando es blanco puro, azul calizo, rojo violeta y rosa bebé. Y en los puntos en los que el azul y el rosa son de un tono más claro, es porque he añadido un poco de pintura blanca. Os dejaré en la descripción del vídeo toda la información. Y ahora hacemos puntos más grandes. Seguimos con un punto un poco más pequeño a cada lado. Y terminamos con puntitos rellenando los espacios. Y por último, una vez que la pintura está seca, vamos a darle una capa de barniz brillante en spray, para protegerlo y darle brillo. Bueno chicos, pues después de secar el barniz, ya hemos colocado la anilla del llavero y el cordoncito para el colgante. Y así es como ha quedado. Espero que os haya gustado. Y nada más. Que muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao.